La vida de Alma Rosa Aguirre fue una de esas historias que cautivaron al mundo del espectáculo. Nacida en México en la década de 1929, su talento y belleza la llevaron a convertirse en una de las actrices más reconocidas de su época. Sin embargo, su vida estuvo llena de altibajos y tragedias que dejaron una huella profunda en ella. Esta es la historia de la vida trágica de Alma Rosa Aguirre, una mujer que luchó contra la adversidad y que dejó un legado en la industria del cine mexicano. Alma Rosa Aguirre nació el 20 de febrero de 1929 en la Ciudad de México, en una familia de clase media. Desde muy joven demostró su pasión por las artes, especialmente por el teatro y la actuación. Con tan solo 16 años logró su primer papel en una obra de teatro local, donde demostró su talento y carisma en el escenario. A partir de entonces comenzó a trabajar en varias producciones teatrales, donde destacó por su habilidad para interpretar personajes complejos y su carisma en el escenario. Su talento no pasó desapercibido y pronto llamó la atención de los productores de cine mexicano, quienes la contrataron para su primer papel en la pantalla grande. En 1948, Alma Rosa Aguirre hizo su debut en el cine en la película El rencor de la tierra, dirigida por Alberto Gaut. Su actuación fue elogiada por la crítica y el público, lo que le valió una serie de ofertas para protagonizar películas en los años siguientes. Con el tiempo se convirtió en una de las actrices más reconocidas y populares de la industria cinematográfica mexicana de la década de 1950. Con el éxito de su debut en el cine, Alma Rosa Aguirre comenzó a ser requerida por los principales estudios de cine de México. Con cada película que protagonizaba, su popularidad crecía y su talento como actriz se consolidaba. Entre sus películas más destacadas de la época se encuentran La diosa arrodillada de 1947, Callejera de 1950, Aventurera de 1950 y El río y la muerte de 1954. En estas películas demostró su versatilidad como actriz, interpretando desde papeles de mujer fatal hasta personajes de drama y tragedia. Con el paso del tiempo, Alma Rosa Aguirre se convirtió en una de las actrices más importantes del cine mexicano, su talento y carisma la llevaron a trabajar con los mejores directores y actores de la época y su belleza cautivó a los espectadores de todo el país. Sin embargo, el éxito y la fama también trajeron consigo nuevos desafíos para Alma Rosa Aguirre. La presión de mantener su carrera en ascenso, así como la exposición constante a los medios y el público, comenzaron a afectar su vida personal y emocional. A pesar de su éxito como actriz, la vida personal de Alma Rosa Aguirre comenzó a desmoronarse. La presión de mantener su carrera en ascenso la llevó a trabajar en exceso, lo que la hizo caer en una profunda depresión y ansiedad. Además, su vida personal también fue tumultuosa, con varios matrimonios y relaciones fallidas. En la década de 1960, la popularidad del cine mexicano comenzó a disminuir, lo que afectó directamente a la carrera de Alma Rosa Aguirre. A pesar de seguir trabajando en varias películas, ya no logró el éxito y la fama de sus años dorados. Además, sus problemas personales comenzaron a afectar a su trabajo, lo que la llevó a perder varias oportunidades profesionales. En los años siguientes, la salud de Alma Rosa Aguirre también se deterioró. Sufría de problemas cardíacos y otras enfermedades crónicas, lo que limitó aún más su capacidad para trabajar y mantenerse activa en la industria del cine. Para finales de la década de 1970, había dejado la actuación por completo y se retiró de la vida pública. El declive de Alma Rosa Aguirre fue una de las tragedias más grandes de la industria del cine mexicano. A pesar de su talento y belleza, su vida estuvo marcada por la depresión, la ansiedad, los problemas personales y las enfermedades. A pesar de su retiro de la vida pública, la vida de Alma Rosa Aguirre estuvo llena de tragedias. En 1980, su hija María Cristina falleció en un accidente automovilístico, lo que sumió a Alma Rosa en una profunda depresión. Posteriormente, en 1989, el hijo de Alma Rosa, Miguel Ángel, también murió en un accidente automovilístico. La tragedia de perder a dos de sus hijos afectó profundamente a Alma Rosa Aguirre, obviamente, quien se retiró aún más de la vida pública y se refugió en la religión. La vida de Alma Rosa Aguirre fue una de esas historias que reflejan la complejidad y las tragedias que pueden afectar a la vida de una persona. A pesar de su éxito en la industria del cine mexicano, su vida estuvo lleno de altibajos y tragedias, lo cual dejó una huella profunda en ella. Su legado como actriz sigue siendo recordado y valorado por los fans del cine mexicano. A pesar de las tragedias y los desafíos que enfrentó en su vida, Alma Rosa Aguirre demostró una gran resiliencia. Aunque su carrera en el cine mexicano se vio afectada por el declive de la industria y sus problemas personales, nunca dejó de trabajar y seguir adelante. Además, después de la pérdida de sus hijos, encontró consuelo en la religión y en su fe. Aunque se retiró de la vida pública, siempre mantuvo su amor por la actuación. La vida de Alma Rosa Aguirre es un ejemplo de la fuerza y la perseverancia que puede tener una persona ante la adversidad. A pesar de las tragedias y las dificultades que enfrentó, nunca perdió la esperanza y siguió adelante con su vida. Su resiliencia es una inspiración para aquellos que enfrentan dificultades en sus propias vidas. Hoy por hoy, la vida y la carrera de Alma Rosa Aguirre son recordadas y valoradas por los fans del cine mexicano. Sus actuaciones en películas como El Rey del Barrio, El Niño y la Niebla o La Desconocida son considerados clásicos del cine mexicano. Además, su historia personal de resiliencia y tragedia sigue siendo relevante en la sociedad actual, ya que muchas personas se enfrentan desafíos y dificultades similares. La vida de Alma Rosa Aguirre puede servir como un ejemplo inspirador para aquellos que enfrentan problemas personales y profesionales y pueden encontrar fuerza y esperanza en su legado. El legado de Alma Rosa Aguirre es uno que abarca tanto su carrera como actriz como su historia personal de resiliencia. En la industria del cine mexicano, su actuación y su talento son recordados y valorados hasta el día de hoy. Sus películas son consideradas clásicos del cine mexicano y han influido a generaciones de cineastas. Si te ha gustado esta historia y quieres seguir aprendiendo más sobre el mundo del cine y la televisión en español, no dudes en suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás información interesante sobre las estrellas más destacadas del cine y la televisión en español, así como entrevistas exclusivas y contenido exclusivo que no encontrarás en ningún otro lugar. Únete a nuestra comunidad y descubre el fascinante mundo del cine y la televisión en español. ¡Suscríbete ahora!